¿Por qué no es carcera o por qué sale libre Iván Cabeza? Porque bueno, eso también quiero que se entienda, son las fuerzas de prevención, aduanas, gendarmería, renta, policía, los que inician con alguna información porque a ellos les llega algún dato o alguna información. Hay un fiscal que requiere y un juez que tiene que resolver, porque por ahí la gente interpreta que los jueces somos enemigos de alguien y que por eso procesamos, investigamos, ordenamos detenciones. En este caso, los motivos yo los di ampliamente en mi resolución. Eso también quiero aclarar. Yo he pedido auditoría de las 28.500 causas que todavía siguen en trámite. Ingresaron 31.500, 3.000 hemos terminado, hemos elevado a juicio más de 800 expedientes en estos 11 años de trabajo, se secuestran los más de 25.000 kilos de droga de todo tipo, llegué a tener en forma simultánea, es decir, a cargo en un solo día, más de 300 presos. Entonces he pedido una auditoría para que se considere todo eso porque es muy fácil ahora elegir 10 o 11 causas y con decisiones que por ahí pueden ser cuestionables, polémicas, pero de ahí relacionarla a que esas decisiones están relacionadas porque me dieron un auto, una camioneta, una finca, lo niego terminantemente. Y sobre lo que usted me pregunta es justamente que yo me siento un poco dolido y decepcionado por la interpretación que se dan a las pruebas. Esta persona, Ceja Rosales, yo lo procesé, recuerdo, y ahora tuve que estudiar más el caso, como partícipe secundario. ¿Por qué? ¿Por qué secundario? Esa calificación que derivó en su libertad que generó mucha polémica. Claro, porque la Cámara dice o lo tendría que haber procesado como partícipe primario o lo hubiera sobreseído. Bueno, yo di los fundamentos. Nosotros en Oral no tenemos un sistema informático que es lo que le proveyeron al fiscal de Buenos Aires. Ese sistema informático es similar a la SIDE, se llama Dirección de Inteligencia Criminal. Estaba a cargo en ese momento, a cargo de un licenciado. Yo fui a Buenos Aires y ellos son los que, poniendo el número de documentos, los datos personales de la persona, sacan todos los antecedentes que puede tener en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Bueno, eso no hay en Oral. Entonces, con toda esa información es fácil hacer una acusación múltiple, digamos. Pero eso nosotros no lo teníamos. Como usted lo menciona, teníamos casos aislados y cada tanto, un camión, un auto, una camioneta, ni siquiera en cuanto al nombre de los choferes, tampoco teníamos un registro, digamos, o un programa que salga. Sino que tenemos que recurrir a la experiencia, a la memoria. Y en el caso este de Ceja Rosales, hay una doctora, una secretaria, que luego que empieza a salir todo esto en los medios de comunicación, ella empezó a buscar en los libros y empezó a encontrar una causa, a la semana otra causa. No es que se hizo algo deliberado y a propósito para favorecer a nadie. ¿Que no se dieron cuenta, digamos? No, porque imposible, con 30.000 expedientes, en cada expediente por ahí hay 5, 10, 20 imputados. Parte de la investigación de su causa dice que a Mastaca se le devolvió el dinero en cheque a nombre de la doctora Esther. Cuando las personas, cualquier persona que está sujeta a proceso, le da una autorización a los abogados, los abogados están autorizados a retirar. Eso es práctica usual. Sí, en Ciudad Judicial o el mismo aquí en el Juzgado Federal, la persona interesada, la parte, le da una autorización, se verifica si es que, bueno, la persona, porque se le toma un acta o presenta un escrito, y bueno, tiene su motivo y en ese caso es como un mandato. Viendolo en este sentido, también uno puede pensar que, más allá del enorme cantidad de causas que usé como único juez que vivía en esa zona, con muchos kilómetros de frontera bajo su jurisdicción, con una causa que pueda ser sospechosa, la alcanza, digamos, como para cuestionar la figura suya en este caso. Y son, se habla así, entre 12, 15, y bueno, nadie descarta, como ha pasado a lo largo de que empezó esto, que puedan aparecer nuevas causas. Digamos, usted tiene el mismo justificativo en cuanto a sus resoluciones en las liberaciones de Mastarca, en la de Ceja Rosales, que fue tan discutida y que ahora la justicia de Bolivia ya lo tiene detenido. Siempre usted lo pone en el marco de interpretación, decisión jurídica y que, bueno... Y todos los jueces tenemos que resolver, y resolvemos con las constancias que están en ese momento. ¿Puede ser compartido? No, pero también por eso, en los casos, hay muchas causas que están confirmadas por la misma Cámara. Y a pesar de eso, que están confirmadas por la Cámara, a lo mismo ahora se hace una reinterpretación. Hay otras causas donde el fiscal de Orán no apeló, es decir, se le notificó, se le envió el expediente, no apeló, es porque estaba de acuerdo con la resolución, no había elementos... Y sin embargo ahora hace una nueva lectura, que la hace el fiscal que viene de Buenos Aires, con el fiscal de Salta. ellos hacen su interpretación y con eso el complicado soy yo, y en ningún momento se considera el caso del fiscal, porque también el fiscal es el que tiene controlada al juez. Sin embargo, todo el peso cayó sobre mí. Sí, sí, sí.